Bueno, Argentina en la final. Sí, fue el objetivo que buscamos de un principio, arrancamos con el pie izquierdo. Se nos hizo muy difícil, pero hoy con muchas ganas y mucha humildad, estamos donde queríamos estar, así que estoy muy contento, igual que todos mis compañeros. Mañana enfrentan a Trinidad y Tobago, que en el resultado del partido de la zona, perdieron. ¿Cómo se preparan para ese partido? ¿Qué van a esperar de ese partido? ¿Y qué cosas van a tener en cuenta para poder tener un desempeño? No, creo que lo importante es poder seguir con el cimiento bien firme desde abajo. Creo que si estamos bien parados desde abajo, tenemos las suficientes armas para poder hacer goles. Y es el partido que queremos jugar, es una revancha que la queremos jugar y estamos muy contentos y muy ansiosos.